El día de hoy se registró un caso más de paperas en el condado de Hidalgo, con lo que suman ya un total de seis casos confirmados en el Departamento de Salud. Así es, nuestra compañera Yuridia González de Buendía Valle salió a indagar más a fondo y nos trae la historia. Además de estos seis casos, existen otros 18 en donde se sospecha que podrían estar afectados. Sin embargo, aún no se ha confirmado. ¿Pero qué son exactamente las paperas? Es una enfermedad contagiosa causada por un virus. Se contagia con facilidad a través de la tos y de los estornudos, entre otros factores como tocar a personas infectadas. No existe tratamiento para las paperas y pueden causar problemas de salud a largo plazo. Hace casi 50 años, paperas, sarampión, viruela. Era algo que era común en nuestra comunidad aquí. Pero pensando en los 1970s, empezaron las vacunas a niveles altos. No se han visto aquí. Hay mucha gente, mucha gente que es menos de 50 años, menos de 40 años, que nunca han visto un caso de paperas. Olivares aseguró que no se trata de entrar en pánico, ni mucho menos alarmar a la comunidad. Simplemente circular la información de tomar la vacuna y tener buena higiene. Y hoy en la Universidad UTRGV en la ciudad de Edinburgh, hablamos con estudiantes para saber qué tanto están informados de este caso en aumento de las paperas aquí en nuestra comunidad. Pues sí me siento un poco preocupada, ¿verdad? No sé a qué se debe. Estoy un poco desinformada del tema. Pero sí nos llegó una carta por medio del Departamento de Health Services, pues avisándonos, teniéndonos al tanto de los casos que fueron confirmados aquí en la universidad. El virus puede ser incubado hasta 21 días antes de que se note algún síntoma. En esa faceta, el virus es muy contagioso y la persona ni lo sabe. Pues la verdad me siento preocupado porque a veces hay mucha gente que a veces no se lava las manos. Si no saben que tienen el virus adentro de ellos, pueden como que contaminar a otros y podemos tener un epidémico. Eduardo Olivares, junto con los oficiales del condado, siguen buscando la mejor manera de informar al público de los pasos que se deben tomar para evitar contagiarse. Para nosotros, eso es donde estamos trabajando con la comunidad porque este virus no se va a terminar de un día a otro. Se va a tomar un mes, mes y medio completo para asegurar que ya no hay casos que están linked o parte de este outbreak. Para obtener más información de vacunas y paperas, se puede comunicar a la oficina del Departamento de Salud en el Condado de Hidalgo, 956-383-6221. Yuridia González, Somos El Valle, Noticias a las 9. Yuridia González, Somos El Valle, Noticias a las 9.